¿Cuánto tiempo llevas aquí, hombre santo? Desde la luna llena, tal vez más. El desierto es implacable. Te despoja de tus vanidades, de tus ilusiones, y te concede la oportunidad de ver cómo eres realmente. Vosotros nunca vais solos. ¿Acaso no os acompaña siempre un espíritu de alguna clase? Tengo agua para ti, Yeshua. ¿No es así como te llama tu madre? Tu padre... Todo importa más para él que tú. Mi padre me ama. Solo se ama a sí mismo. ¡Cuánta ira! Eres digno hijo de tu padre. Eres un blanco fácil. ¿Por qué eres débil? Tus buenas intenciones no sirven aquí. No nos necesitan para arruinar sus vidas. Lo harán ellos mismos. Las cosas que espera de ti. ¿Crees que a alguien le importarán? ¿A los hombres de dentro de mil años en adelante? ¿Has encontrado lo que venías buscando? No. Pero seguiré cuanto sea necesario. ¿Crees que eres su único hijo? Existen otros. No. Solo estoy yo. Solo estoy yo.